Habemos 550 millones de hispanohablantes y hay más o menos 550 millones de angloparlantes pero hay 10 veces más artículos en inglés que en español en Wikipedia eso te habla de que, a ver, es la lengua de la tecnología por un lado está bien porque volvemos al tema de los valores es que tal vez nos interesan cosas distintas porque así como les decía que al inglés solo lo movía el poder y el dinero es lo que lo sigue moviendo hoy y, a ver, a ustedes en España seguro les pasa que el resto de los europeos siempre critica a España y dice, ah, es que en España trabajan menos y desde las 4 de la tarde ya están echando cañas y yo digo, qué padre, ¿no? quiere decir que a las 4 de la tarde pueden estar tomando cañas quiere decir que las pueden pagar quiere decir que trabajaron lo suficiente y quiere decir que tienen cosas más importantes que hacer que trabajar como vivir la vida y eso es bien hispano nos gusta vivir la vida nos gusta mucho bueno